Y no es lo único que pasa. Vaya fin de semana movido, doctor Fernando, porque resulta, hoy se radica la famosa reforma a la salud. Vamos a ver qué es lo que van a radicar. Las EPS quedaron con más dudas que respuestas. No, pero ya se sabe que no van a desaparecer. Pero, pero, aquí va el problema. Aunque hubo reunión con Gustavo Petro para hablar de la reforma a la salud, sí quedaron muchas dudas alrededor de lo que viene. Porque no entienden todavía cómo va a ser el trabajo de la EPS en ese primer nivel. Recuerde usted, lo que ha propuesto y ha dicho Gustavo Petro y su ministra Carolina Corcho es que van a crear un sistema de salud donde la atención primaria la den los centros de salud cercanos a cada habitante. Pero, además, va a haber una serie de médicos y de unidades médicas que van a trasladarse por todo el país visitando a cada uno de los hogares para lograr la medicina preventiva. Si eso es así, y además que lo será para quien paga y para quien no. Estoy hablando del régimen contributivo y del subsidiado. Las EPS se preguntan, bueno, ¿y nosotros ahí cómo vamos a operar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿O van a disminuir el presupuesto para el tema de medicina que tiene que ver con EPS para trasladarlo a un tema público? ¿Qué va a ocurrir? Esas son las preguntas. ¿Esos son los 10.000 médicos de los que hablan? Sí, y aunque lo nieguen, doctor Fernando, yo creo que aquí está la prueba de que la cosa no es un cuento, ni es un sofismo. Fin de semana en el que reportamos, por supuesto, lo que fue el viaje de la señora vicepresidente Francia Márquez a Cuba. Y quiero, el audio es un poco regular porque, pues, no sé el jefe de prensa de Doña Francia por qué no la grababa mejor. Escuchemos un poco de lo que ella le decía a los cubanos. Y, la verdad, yo no entiendo cómo puede decir eso. Yo no veo que esos más de 30.000 ciudadanos cubanos que escaparon los últimos dos años hacia la Florida, que los Estados Unidos lo hicieran perdiéndose del mejor sistema de salud del mundo, precisamente. Escuchemos qué fue lo que dijo Francia Márquez. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, va a Cuba y agradece por el... Estamos proponiendo una reforma a la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado. Y, claro, esto no va a ser fácil. Es una discusa muy fuerte en términos de la reforma a la salud que se está proponiendo. Es quitarle el negocio a la élite, a sectores privados, que volvieron la salud una mercancía, no un derecho fundamental. La salud preventiva que ustedes han tenido aquí como un héroe central es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia. Así que yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en términos del sistema de salud, de lograr que Cuba se forman a los mejores médicos... Dos temas principalmente de lo que está diciendo Francia Márquez, y el video va a quedar para que ustedes lo puedan consultar en nuestras redes sociales. Lo primero que ella dice es la idea de nacionalizar la salud, porque hay que quitarle el negocio a los poderosos, a los más ricos que han llevado a la corrupción. Dice doña Francia, la estoy parafraseando. Y después habla de la salud preventiva, que dice ella, con tanto éxito Cuba ha logrado implementar en la isla, al tiempo que aplaude que la mejor medicina, los mejores médicos salen precisamente de Cuba. Entonces no hay duda de que sí van a una estatización del sistema de salud. Doctor Fernando, lo dice Francia Márquez en Cuba. ¡Qué maravilla! El modelo, ¿no? El modelo, la salud. Pero hubo una cubana que me hizo poner los pelos de punta cuando la escuché en las redes sociales. ¡Qué capacidad de decir tantas cosas en tan poco tiempo! Escuchemos qué le dijo esta cubana a Francia Márquez respecto de su visita y los elogios que le dio a la isla. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, va a Cuba y agradece por la paz. La paz, la paz, la paz, en la cual el desgobierno cubano ha influido en Colombia. La paz, la paz y la paz y la paz. Y yo tengo una pregunta, como negra, cubana, ¿verdad? Porque están tratando de impulsar la liberación del negro bajo el comunismo y cómo el comunismo es tan bueno, tan maravilloso y tan pacífico, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntamos a las familias de Berta Soler y su esposo? ¿Por qué no le preguntamos a la familia de Michael Osso? ¿Por qué no le preguntamos a la familia de Luis Manuel Otero Acámbara? Ellos también son negros. Y pregunto yo, ¿tendrán paz ellos siendo presos políticos en condiciones inhumanas? ¿Por qué no le preguntamos a los negros de barrios como El Moro, esos barrios marginales donde empujaron a todos los negros a estar? En Cuba, sí, en Cuba. Ese mismo país, señora Francia, que usted dice que ha traído tanta paz a Colombia. ¿Cómo uno puede ser candil de la calle y oscuridad de su propia casa? ¿Cómo se puede traer paz a otro país y a los negros de otro país, pero no traer paz a los negros de tu propia? En tu propio terruño. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede coaccionar, adoctrinar, encarcelar y violar los derechos de los negros, de todos los humanos, en una isla, pero después ir a un país como Colombia y ayudar a ejercer y a traer paz? ¿Cómo es que Cuba se convirtió en el Santa Claus de Latinoamérica, pero mata y encarcela y viola a su propio pueblo? ¿No le parece eso, hipócrita? ¿Qué horror, qué horror? Bueno, doña Francia, tome nota, tome nota y no quieran traer la salud, el régimen de salud cubano, ni nada que haya en Cuba. En Cuba no hay nada, no hay nada, sino para la élite que gobierna. Ahí sí, para los Castro y para el señor Díaz Canel. Los demás pasan hambre, pasan necesidades, no tienen salud, no tienen techo, no tienen nada. Y por eso la gente prefiere tirarse al mar y se tira al mar y se viene a buscar el paso por el tapón del Darién o se tira al mar y trata de surcar en una nave cualquiera. Hay que ver las naves en las que atraviesan el mar entre Cuba y los Estados Unidos, especialmente en la Florida. ¡Qué horror! Dispuestos a cualquier cosa con tal de huir de ese paraíso del que nos habla Francia Márquez. Dios santo. Bueno, además... Me parece una hipocresía, me parece bastante hipócrita. Si hay tanta paz y Cuba es tan pacífico, entonces ¿por qué razón los presos políticos no están en las calles? Y lo único que hicieron fue decir patria y vida, libertad, y no estoy de acuerdo con la manera que estás llevando el país. Y eso bastó para que todavía haya en la cárcel desde el 11 de julio, hace dos años atrás, todavía hay niños, niñas y muchos negros encarcelados solamente por eso. Ay, señora Francia Márquez.